6 tips que definirán tu futuro profesional Tomar decisiones sin informarse es un gran error, sobre todo cuando se trata de tu futuro profesional. Antes de elegir que estudiar, considera estos 6 consejos importantes. 1. ¿Para qué quieres estudiar? Para algunas personas un buen motivador es el dinero, para otros las causas sociales, quizás lo que a ti te mueve en la vida es estar feliz, o estar tranquilo, o a lo mejor simplemente crees que estudiando una carrera podrás realizarte. Lo importante es visualizar, anotar y jamás olvidar el objetivo de la carrera que empiezas a estudiar. 2. ¿Descubre tus intereses? Muchas personas tienen facilidades con las ciencias sociales, pero no tienen ningún tipo de interés con conocer o seguir explorando esa área. Lo que se recomienda es anotar en una lista 10 intereses que tengas, y no te frenes, porque puede que lo que más te llame la atención en la vida ni siquiera tenga que ver con una carrera. 3. ¿El futuro es ahora? Antes de decidir qué carrera estudiarás según tus intereses y tus objetivos en la vida, debes pensar lo que te gustaría hacer cuando seas un adulto. Visualiza y anota aquellas cosas que jamás te gustaría hacer, y aquellas que harías encantado de la vida. 4. Descubre las actividades afines. Tu gusto podría ser los animales, pero eso no significa que tengas que ser veterinario, pues tal vez te interese más la historia de los animales en la prehistoria. De ser así, puede que paleontología sea una buena alternativa una entre millones. 5. Ve alternativas. No es bueno enfocarse en una sola alternativa, porque en la variedad podría estarlo mejor. Eres un ser lleno de talentos y capacidades, no te cierres a una sola posibilidad, y cuando sea el momento de escoger, anota los pro y los contra que tiene cada alternativa. 6. Y por supuesto, infórmate. Ve a las universidades, ve a las ferias, pregunta cómo funciona, cómo son las mallas, qué tipo de pedagogía se aplica, etc. La información que se tiene sobre algo nunca será suficiente, mientras más conocimiento se maneje, la decisión será más acertada. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.